... Sí, hemos hecho un recorrido con el doctor Abel Feinberg y ahora nos está recibiendo acá el dueño de casa para que veamos una obra que es histórica para el departamento que me acuerdo en octubre del 2017 decían que esto no iba a pasar y la obra ya está en su fase final, más del 80% en el caso del edificio de salud mental prácticamente está terminado haciendo cosas que no se hacían hace mucho como por ejemplo a nuestra espalda está la escalera o la segunda escalera, la escalera contra incendios que no tenía el viejo edificio y que ponía en riesgo la situación de los pacientes en caso de un siniestro cosas que se reparan desde que el edificio en 1983 no la tenía y más allá de hacer alguna limpieza de cara creo que estas son las cosas más importantes que podemos ofrecerle a los sanrafalinos como es pensar en el futuro y pensar en las cosas importantes ayer estuvimos viendo, como ustedes saben, la ruta 173 que ya está el proyecto al 60% para que lo empecemos a construir el año que viene se han invertido mucho dinero también en eso y decirle a los sanrafalinos que creemos que es por acá que mucho se habla y a veces hay poca gente que hace y que acá tenemos un ejemplo de como el equipo de salud martirizó sistemáticamente a las autoridades provinciales para que esto sea una realidad y eso es producto del esfuerzo de gente como Abel que vino un día y me golpeó la puerta y me dijo tenemos que sacar adelante ese estacop que está abandonado está por detrás del nivel que tenía que estar y hoy está con equipamiento técnico, con equipamiento de imágenes con una obra que hacía décadas que se merecía y que está pensando en un espacio para el futuro y no solo para ponernos a las necesidades del día y no solo para terminar ¡Suscríbete al canal!